Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El futbolista coreano estuvo presente en su país natal para ser operado previo a la alerta sanitaria que causó el coronavirus. El COVID-19 sigue afectando a la población a nivel mundial, incluyendo al fútbol, pues ahora el jugador coreano de Tottenham Sports. Joe Min Son se ha tenido que poner en cuarentena voluntaria a causa del virus. De Son realizó un viaje a su país de origen, Corea del Sur, para operarse de su lesión en el brazo previo a la crisis sanitaria por la que está atacando en este momento a la nación asiática. Y es que de acuerdo con la información que circula en el diario inglés The Mirror, el delantero decidió internarse en su casa en una especie de cuarentena como medida preventiva, para no contagiar a nadie el caso de portar el virus. Por ahora el futbolista no tiene el virus, pero el solo hecho de haber viajado a su país ya esto lo pone en crisis. El futbolista regresará a Inglaterra, por supuesto sometiéndose a exámenes previos antes de reunirse con sus compañeros. Tengo miedo en este momento. La Premier League podría verse suspendida a causa del terrible virus. La bomba la activó el diario The Telegram, uno de los medios británicos más prestigiosos. Y es que el Liverpool podría quedarse sin título temporal en la Premier League. Las máximas autoridades del reino evalúan seriamente suspender todas las actividades. Y el evento por dos meses a causa del coronavirus que azota el mundo. En esos eventos aparece la Premier League. A la Premier League le restan 10 fechas todavía. Y el Liverpool ya una ventaja de 22 puntos. Por lo que debería de ganar los próximos 4 partidos para ser campeón. Y terminar de finalizar la Premier. Sin embargo eso no es todo ya que también hay que definir quienes descienden. Y quienes ingresan a la Champions y quienes a la Europa League. Peor noticia no puede haber para el Liverpool. En Suiza ya se suspendió el campeonato local sin importar nada. Y el resto de las federaciones evalúan el camino para la Premier League. Bien chicos eso es todo. No olvides por favor darle like al video. Comentar las noticias. Suscribirte a Fútbol Total. Y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Chao chao. 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 Chao chao chao. Gracias por ver el video.